Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Cristian García y bienvenidos a este weekly. ¿Por qué hago un weekly? Pues porque va a haber cosas guays esta semana y ahora mismo estamos en Llanes, Asturias. Y vamos a hacer luego unas fotitos de Prémol. Estamos buscando un sitio para comer y a ver qué nos encontramos. ¿Hemos encontrado el sitio? Sí, está muy guay. Bueno, pues nada, estábamos aquí sentados esperando la comida. Aparece una gaviota y va Ana y dice... ¡Mira el canto! Vale, ya nos han traído la comida. Yo me he pedido una fabada asturiana. Y yo una fidegua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues pasear un poco para localizar sitios para luego hacer las fotitos. Bueno, pues ya tenemos ahora otro sitio más para las fotos que vamos a hacer de preboda. Porque es que... ¿Qué te parece precioso? Es que es súper bonito. Madre mía, nos hemos enamorado de Llanes. ¡Es precioso! Es el día 2, ya hemos hecho las fotitos, hemos dormido y nos vamos a desayunar. A buscar un sitio para desayunar. Tenemos un pequeño dilema y es que ahora cuando desayunemos, si vemos algún sitio que esté abierto, no sabemos si irnos a visitar algo o no porque hace un tiempo un poco mierda. Nos han hablado de la playa de las cuevas. Después de desayunar nos ponemos a pensar. Bueno, que hemos desayunado en un sitio todo natural, todo hecho por el Señor. Súper guay, nos ha encantado. Unas crepes bonitas. Ya. Bueno, lo están viendo ahora mismo. Exactamente. Unas crepes muy ricas, un chocolate aquí calentico muy rico. Vale, 고me, me lo sorprende. Lo hemos descendido de uno, pero bueno. ¡ shoreline y cobertos! Espere en casa. Esperamos que no haya marea alta porque hemos visto que si hay marea alta es como si fuese casi una playa normal y si no hay gente, pues a ver si hago algo con el dron. Parece que tengo Parkinson. Ya, es que no es malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!